Hay reggae music en el aire, pelagatos Te propongo un juego, combinemos artistas del palo del reggae con artistas de otro palo de cualquier país y cualquier época Un artista del género del reggae y un artista de otro género Los comentarios aquí abajo, como siempre, a quien combinamos Y así arranca un nuevo Somos Pelagatos Nos vamos a Francia para Manu Digital, Fit Proto J y Lila Ike Hacemos una parada en Expo Cannabis para disfrutar de Black Dali versión 8-bit Viajamos a Jamaica y te presentamos a Errol Dankli De Jamaica a Uruguay para disfrutar del mensaje de Mazagana Viajamos a la ciudad de las Diagonales a La Plata para presentante a Sofita Selecta Fit Nenuse Desde Colombia llega una combinación explosiva entre De Bruces a mí y Javier Alerta Y volvemos a la República Argentina para presentarte lo nuevo de Raíces En los archivos Mystical, Sergio Colombo del Nati Combo te presenta a su hijo, Baltasar Colombo Y para cerrar, desde Jamaica, Mr. Bertus Fit, Little Lion Sound Además, las noticias del pelado Miss Bolivia anunció la salida de su nuevo disco en marzo Cultura Profética vuelve a la Argentina y se presentará en mayo en el Movistar Arena Así que ya sabés, vení, vení, vení Sumate al sonido positivo de Pelagatos Suscribite a nuestro canal de YouTube Arroba Pelagatos Reggae Y formá parte de la comunidad de reggae en habla hispana más grande del mundo Guajajajaja Guajajaja Hay sonido positivo Hay reggae music en el aire Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Aquí en negroalvarez, arroba negroalvarez Y en Instagram, producción creativa por supuesto Arrobafer.sarsa Las noticias para arroba pelafotos Y en la edición y archivos mystical Arroba Mighty Roots Y hoy tenemos un programón Volvemos a tener un montón de videos, un montón de estrenos Así que quedate prendido y prendida Que hoy, como te dije, tenemos programón Te repito la pregunta del día de la fecha ¿Qué dos artistas te gustaría combinar? Tendría que ser obviamente un artista del reggae, ¿no? Del género reggae O un artista de cualquier otro género Esa es la consigna de hoy Combinación en el salón entre uno de reggae y uno de otro género O una y una, como quieran Lo dejan acá en los comentarios Y hablando de combinaciones Arrancamos desde Francia Con una combinación explosiva Entre Manu Digital A quien hemos entrevistado Y que tiene un ojitazo Los pueden buscar en su canal de YouTube Que explota Junto a Proto J y Lila Ike Dos cantantes eximios Y que la están rompiendo en Jamaica Cuando mires el video a continuación O escuches la canción Lo vas a ver a Manu Digital Tocando un tecladito que es un Casio MT40 Que fue el instrumento que le dio vida al reggae digital ¿Cómo es la historia? Te la cuento Alrededor de 1981 se dieron a la venta Estos tecladitos Casio MT40 Y marcaron una época Porque como eran súper baratos Le dio la posibilidad a un montón de artistas emergentes Que lo pudieran comprar Así que con eso Se pusieron a tocar Y le dieron una vuelta de tuerca al reggae Y generó toda esta movida del reggae digital Que después vamos a estar charlando un poquito más Pero ahora te dejo con Manu Digital Junto a Proto J y Lila Ike En esta Digital Session Aquí en Somos Pelagatos Red Light Oh yes We're there With Manu Digital Yes Alright then In New York they want me And I'm gonna be there Brazil keeps calling Soon you're gonna see me Africa is crying But they wanna feel it Spreading the vibe All over the world I was a Proto Step out calmly Come in like a million pommies Paper full up like a ragammy Now go see we on a pull up with the army Anyway them ya Hey Ya lucky place now Reggae with the redeem on the bass now Still them could not touch them but a chase down Babs said them a go to your tea with the bass now When you dance to your show We come around then We are bringing that in a your town then I feel living like in a the moment Lila me tell you from time Now you realize that the whole world know then Oh Paris they want me And we're gonna be there London keeps calling Soon you're gonna see me Africa is crying That they wanna feel it Spreading the love With my new digital Oh yeah In New York oh yeah Oh yeah Freestyle song All right then All right then Come from the journey Wedge a footlayer So holy but things be witness I see negative thoughts and unpear Outta plague with like a sickness Do them not that it is Want stalls of business Helicopters a circle round this area like a bridge But now there's Unselfish remote that can't find picnic A message in the music Yes so we come here for fix it Words, sound and power And we a tell them that every hour Yes So on Paris they want we And we're gonna be there Everyone's calling And soon you're gonna see well In Japan they want me And I'm gonna be there Spreading the vibe All over the world Yeah You know I say it's Prodigy Langsay Lila Ike Langsay Manu Digital All right then May noah wash noah face Beg noah noah party Enough drugs Is out We're gonna be there We're gonna be there Reggae music in the air Pelagatos Somos Pelagatos Uh Perdón eh Estaba tomando un matecito De los mates que conseguís en la tienda .pelagatos.com.ar Y encima si compras en nuestra tienda Nos ayudas a seguir adelante Amplificando el mensaje del reggae music Por supuesto que a eso nos dedicamos Con tanto amor Y hablando de amor ¿Por qué no le das un poquito de amor A nuestro canal de youtube? Te suscribís Prendes la campanita También te podes asociar Y sobre todo Mirate el programa Y si te gusta Compartilo eh Arroba Pelagatos Reggae En todas las redes En especial en youtube Ahora seguimos con el formato 8 bit Y hacemos un TBT ¿no? Volvemos al año pasado para la Expo Cannabis En la cual se presentó Black Dali en formato digital Black Dali Su tecladista Su baterista La rompieron Podés ver el set completo en nuestro canal de youtube Por supuesto Dentro del marco de Expo Cannabis Ahora vamos a ver Apagarme el sol Pero dentro del set También podés disfrutar De las versiones digitales Con el MT40 De La Tierra del Desencanto Seguiremos Y de Con Vos Clásicos de Darío Así que los dejo con ellos Black Dali Formato 8 bit Desde Expo Cannabis Versionando Apagarme el sol Aquí En Somos Pelagatos Esto es Televisión en vivo De Expo Cannabis 8 bit version In a live session Otra vez Pelagatos House ¿Cómo dice? Si quieres apagarme el sol Pararme el corazón No lo permitiré Si quieres apagarme el sol Pararme el corazón No lo permitiré No sé si no está más buena Que la original Rolling Come Again Yeah 8 bit version 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 Yeah Desde sus casas Nosotros acá estamos En la feria Cannabis Expo Cannabis 223 Grandes y Chicos Ganja Medicinal Loicen Si quieres apagarme el sol Pararme el corazón No lo permitiré Si quieres apagarme el corazón No lo permitiré Si quieres apagarme el sol Pararme el corazón No lo permitiré ¡Nado! Si quieres apagarme el sol Pararme el corazón No lo permitiré Porque yo siento que tú quieres latimarme Quieres pararme, quieres inmovilizarme, sabes siento la piel, siento ese gusto cruel Siento que intentas derrocarme una y otra vez Si el veneno te sobra, y te arrastras como una cobra Ya me es inmune a tus mordeduras, y a cada paso entiendo un poco más de tu locura Que tú quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré ¿Cómo se sienten ahí? Y una palma Eso Ahí tenemos el público Y ahora se puso tímido Ahora sí, vamos sin miedo, estamos bien Bien ¿Cómo dice? Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Ya no Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Reading wise Porque yo siento que tú quieres latimarme Quieres pararme, quieres inmovilizarme Sabes, siento la heal, siento ese gusto cruel Siento que intentas derrojarme una y otra vez Si el veneno te sobra Y te arrastras como una cobra Ya me sinmune a tus mordeduras Y a cada paso entiendo un poco más de tu locura Que tú quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Ya no Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré Reading Disfrutamos de apagarme el sol Paul Black Dali en versión 8-bit Mientras que ahí atrás disfrutamos de 7 Nuestro amigo cantante puertorriqueño Que participó de Somos 900 Pelagatos Y ahí estamos viendo un pedacito nomás Donde también participaron el Nati Combo DJ Nelson, Hugo Lobo, Los Cafres, Non Palidece Que fue un festival que hicimos online Durante cuando terminaba la pandemia Ahí en el 2020, 2021 Y está buenísimo, lo pueden ver completo Sin cortes en nuestro canal de YouTube Lo que pueden ver todos los viernes a las 20 horas Es este hermoso programa que se estrena En nuestro canal de YouTube Y también lo podés ver en México Por ejemplo en Cipse TV Kun y Cipse TV Mérida Esto es en Cancún y Mérida Los sabros a las 15 horas También lo podés disfrutar en el canal UCL El canal Uruguayo Los sabros a las 23 horas Y como siempre en nuestra casa En Somos AMBA Los domingos 21, 30 horas Para todo Capital y Gran Buenos Aires A través de Somos AMBA Y en un montón de repetidoras alrededor del país Así que si lo estás viendo Sacale una foto Y etiquetanos en historias Arroba Pelagatos Reggae Contanos de donde nos mirás También lo podés dejar acá abajo Pedir temas, lo que quieras Pero hoy te repito la consigna Queremos que nos motives Hacer combinaciones entre artistas del género reggae Y artistas de otros géneros Puede ser de cualquier país De cualquier momento Juguemos, disfrutemos Y ahora hablando de disfrutar Este viernes, hoy Primero de marzo Si te vas corriendo a que tren Esto es en Belgrano Muy cerca a la estación de tren Vas a poder disfrutar de una eminencia Del reggae roots jamaiquino Él es Errol Dankley Y se va a estar presentando A partir de las 21 horas En que tren Acompañado por la agrupación Dabnati Session Una banda formada entre Venezolanos e ingleses Y radicada en Brixton Inglaterra Hace largo tiempo Además abren la noche Los guardianes de Gregory Junto a Ray y Johan Ruiz Que pronto vamos a estar charlando con esos En un programa especial directo Desde Negril Music Studio Y como si esto fuese poco La frutilla del postre Es que va a estar DJ Casablanca A.K.A. Claudio Iliobre El tecladista y letrista De los cafres Pasando música en vinilo Así que fiestón Errol Dankley Es protagonista Y fue protagonista De todas las eras Y de todos los estilos musicales En Jamaica Desde muy niño a la actualidad Siempre creativo Y en actividad Hoy te presentamos Su clásico Ok Fred Canción que resultó Un gran éxito En las listas Del Reino Unido Allá por el año 79 Año en que John nacía Hace 44 años Ya 45 en realidad Y es la versión De una canción Escrita por John Holt Así que los dejo Con Errol Dankley Y nos vemos en un ratito En que tren Ahora Errol Nos canta Ok Fred Aquí Somos Pelagatos Oh yeah Ah Ok Fred Now you're a yaga yaga Ok Fred Bully for you Ok Fred Now you're a yaga yaga I wanna be one too Ok Fred Now I'm a yaga yaga Ok Fred What do I do Ok Fred Now I'm a yaga yaga I am just like you I'm a yaga yaga Ok Fred Ok Fred Bully for you Ok Fred Now you're a yaga yaga Ok Fred I wanna be one too She said Ok Fred Now I'm a yaga yaga Ok Fred What do I do Ok Fred Now I'm a yaga yaga I am just like you Uh-huh Oh yeah Uh-huh Okay, Fred Now you're a yaga yaga Okay, Fred Bully for you Okay, Fred Number 23 this week, Errol Dunkley and Okay, Fred And now for something else Disfrutábamos de Errol Dunkley Que se presenta hoy en ¿Qué Tren? Así que nos vemos ahí cerca de la estación de Belgrano Show internacional de reggae jamaiquino En Buenos Aires no podemos faltar Va a ser una locura Así que me voy ya para allá cuando termine el programa, obviamente Ahora nos vamos para Uruguay Porque los más a gana lanzaron un temazo El nuevo single de la banda uruguaya Promete no solo deleitar a los amantes del reggae Sino también a invitar a una profunda reflexión Esa es la música que a mí me gusta Está llegando es un llamado a la conciencia Un recordatorio de que aún estamos a tiempo de cambiar el curso de nuestra historia Y optar por un camino más sostenible y respetuoso con nuestro planeta La canción es una exploración musical que indaga en nuestras acciones Y la relación que mantenemos con la madre naturaleza Este lanzamiento muestra una vez más Que Mazagana es una banda comprometida con llevar un mensaje muy importante a través de su arte Así que los dejo con Mazagana Está llegando aquí en Pelagatos Presten atención ¡Adiós! 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 Cuando nuestros niños no tengan donde jugar Cuando solo sean calles y edificios Cada vez más grande el pozo de esta gran ciudad Cada vez más triste y egoísta Cuando ya no quede ni un árbol Cuando ya no haya más agua ¿Tú hacia dónde irías a correr? Si el fuego está llegando a tu casa ¿Cuántas cosas más vamos a tener que pasar? Que siempre sean solo sacrificios Cuando la tormenta se haga grande y venga a ti Dime si en verdad lo entenderías Cuando todos los ríos estén sucios Cuando hayan explotado a las montañas ¿Tú hacia dónde irías a correr? Si el fuego está llegando a tu casa ¿Tú hacia dónde irías a correr? Si el fuego está llegando a tu casa Cuando la luz del sol ya no brillé para tus hijos ¿Cómo le dirías que la culpa ha sido nuestra? Fue tanta destrucción y hoy son tantas las heridas El fuego está quemando a la luz del sol ya no brillé para tus hijos Oh, 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 oh De que puedas entender la realidad No hay forma De que puedas entender la realidad Disfrutamos de estar llegando de la banda uruguaya Más a gana que tiene mucho para decir Y un sonido potente Me encanta lo que hacen los uruguayos Y ahora te pido a vos Si, un favorcito Que agarres tu celular Mirá, yo lo tengo acá Le sacas una foto a la pantalla Y nos etiquetas en las historias de Instagram Arroa, pela, gatos, reggae Y contanos desde donde nos estas mirando Así nos conocemos un poquito más También lo podes comentar acá abajo Como hoy que te estoy preguntando Te estoy pidiendo en realidad Que me combines dos artistas Uno del palo del reggae Uno de cualquier otro palo De cualquier época De cualquier país De cualquier universo Quiero saber para vos Que dos artistas hay que combinar Ahora les vamos a compartir el trailer De uno de los trabajos seleccionados Para el FIC Para el Festival Internacional de Cine Canábico Este se llama Secret With Rastafari Yard De Humberto Gian Cristófaro La película es un viaje por los jardines floridos De los Rastafaris Que instalaron su campamento A orillas del río en Rapoula, Portugal En la cultura Rastafari Fumar cannabis Permite alcanzar una conciencia cósmica Desde donde es posible ver La verdad del mundo con mayor claridad Además de ser un ritual A través del cual uno se acerca allá Como proclama el apocalipsis La hierba es la curación de las naciones Y te tiro un dato Desde el 25 de febrero al 10 de marzo Se puede seguir disfrutando Del Festival Internacional de Cine Canábico Del FIC En forma gratuita A través de la plataforma online Octubre TV Así que vamos con el trailer De Secret With Rastafari Yard Aquí en Somos Pelatos Saludos 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 Peter Tosch nos dijo Dice que él dejó una marca incrível Que hoy en día Continuamos a precisar de ese legado Legalize marihuana Who, 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 down here in Portugal, who, 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 so legalize marijuana in Brazil, who, who, who. Capítulo 25. Blackwell, Bob y los negocios. La vida de Bob en Londres no se reducía a crear música y salir con su cautivadora novia. Había organizado una descomunal gira que no solo incluía a Europa, sino también Norteamérica, Asia y el Pacífico Sur. La razón era apoyar el último gran pronunciamiento de Bob, editado por Iceline a finales de primavera de 1977. Un álbum lleno de palabras con hechuras de himnos y que alteraría y daría luz a nuestros tiempos. Pero la desgracia no quiso faltar a su cita y la vida de Bob daría un vuelco irreversible tras un accidente sucedido en París al comienzo de la gira de Exodus. Tanto que contar. Historia oral de Bob Marley por Roger Stephens. Ya saben, Linton Quisi Johnson hizo la introducción. Este es un librazo, me encanta él. Diseño por mi amiga Eugenia, que le mando un beso grande. Este libro lo pueden conseguir en tienda.pelagatos.com.ar. Hacemos envíos a todo el mundo. No te duermas. Quedan 40 ejemplares, son los únicos que hay en la Argentina. Nos encargamos de hacer eso. Y son los más baratos, porque vos lo podés buscar en Mercado Libre, pero salen el doble o hasta el triple. En tienda.pelagatos.com.ar conseguís esto que es una bomba. Además conseguís las gorras, obviamente, los funkos que ya quedan muy poquitos. Así que tienda.pelagatos.com.ar. Y ahora nos vamos para la plata. Sofía Galasewin, también conocida como Sofita Selecta, presenta su segundo trabajo, llamado Mundo Loco. Producción realizada en la ciudad de Las Diagonales y que cuenta con la participación de Nenu C, cantante de la agrupación Laboratorio Químico. Proyecto que surge de la improvisación colectiva como estandarte. Desde ahí surgen todas estas creaciones de Sofita Selecta, que participó, por ejemplo, como DJ en la última fiesta del Club Pelagatos. Así que los dejamos con Sofita Selecta Fit Nenu C, haciendo Mundo Loco, aquí en Somos Pelagatos. 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 Este sería el cielo Créeme si te digo que hay humanidad Cuando se piensa en el resto si parte bondad No creo que con amor se alimente al pueblo Pero sin empatía nos dejamos dominar Ganan si dividen, solo nos queda sumar Y gritar todos juntos que no nos callarán Canto todo esto porque puedo y porque quiero Porque si no decime que mi arro te lo haga andas Se quemando es puro incendio Canto todo esto porque puedo y porque quiero La poesía es lo que se va a la puerta de la encierro Es puro cuento que hay afuera Nadie salva a nadie porque esto sería un infierno Nadie salva a nadie Se está quemando y es un incendio Si la poesía es lo que salva a la gente del encierro No puedo y es un incendio No puedo y es un incendio No puedo y es un incendio De primero Escribinos a info arroba pelagatos.com.ar Y graba todo el material de tu banda en un estudio de primera Info arroba pelagatos.com.ar Que cumplimos el sueño a tu banda Que cumplimos el sueño a tu banda En las noticias arroba pelafotos Que vuelve con toda en los archivos mixtical Y en la edición arroba mighty red Arrancamos este segundo bloque con un viaje directo A Colombia Y una combinación explosiva Como la consigna de este programa Que te estoy pidiendo que me digas Como combinar A que artistas combinar Uno del palo del reggae Uno de cualquier otro palo De cualquier época de cualquier país Los comentarios acá abajo Pero en este caso la combinación es entre colombianos Dos de las bandas más importantes del reggae colombianos Se juntaron Tenemos por un lado a De Bruces Ami Con la voz de Mauricio Y tenemos por el otro lado a Javier Alerta Ex Alerta Camarada Que interpretan esta canción Que denominaron Reggae Lusionario Una canción que reivindica el mensaje De la revolución del amor Que propone esta música que tanto amamos Reggae Music Así que los dejo con De Bruces Ami Fit Javier Alerta Desde Medellín y Bogotá En combinación Haciendo Reggae Lusionario Aquí en Somos Pelagatos Somos Militantes Nuestra música es un arma fulminante Sonido y lírica que pueden liberarte Somos revolución Uy, ey, ey Espíritu rebelde Le da fuerza a mi corazón alegre Sube el volumen, está sonando mi reggae Somos revolución Uy, ey, ey Una dulce revolución Endulza los lamentos que salen del corazón Si te caes Te tienes que parar Escucha Reggae Music por salud mental No es un año No es luz No es luz трое A no es luz Es un cambio profundo El amor es la verdad Nos mantenemos firme en nuestro objetivo La música, palabra, poder, sonido Te doy amor y nada a cambio te pido Solo sigo lo que digo El tiempo, mi testigo Pra stafar y refugio y abrigo Redilucionario Redilucionario Dicen que no somos tendencia Entonces seremos resistencia La revolución Somos revolución Dicen que no tenemos fama Porque cantamos contra tanta infamia La revolución Somos revolución Y nuestros redox Y nuestros redox como latigo Alejando al enemigo Y nuestros redox como latigo Alejando al enemigo Disfrutamos de regalucionario Por The Bruces Ami Y Javier Alerta El ex alerta camarada Dos bandas, dos artistas colombianos Que la rompen que vienen haciendo ruido De Bruces Ami Hace poco grabó un temazo con el Baiano por ejemplo Y Baiano grabó un temazo con Julian Marley Que forma parte de un disco Que ganó el último Gravi como mejor disco de reggae Y ahora de Julian Marley Nos vamos para la gaticueva del Pela Carlucho Que tiene toda la data de Instagram Lo más interesante del Instagram Lo ves aquí con el pelado ¡Adelante, pelá! Hola, negro ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? En este momento vengo a mostrarles Esas noticias que separamos para ustedes En nuestro Instagram Que es pelagatosregue Y vamos a hablar un poquito de patois Este dialecto jamaicano Yaman, yaman Ok, born 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 Everything Everything Thick Tick Dirty Dirty Remember Remember Understand Understand Settle Sickle Authority Authority Saturday Saturday Tell me the story PopTurra gimme mi la lave Muy buena la señora ¿Cómo nos instruye con el patois? Que es el dialecto jamaiquino Una mezcla entre inglés, francés, creol Que tienen ahí en la isla Si, si señores El señor Thick en Jaffa Colley Acaba de lanzar un nuevo videoclip De su tema Justice No vamos a meter de lleno en esta hermosa versión y rara de Coming In From The Cold de Bob Marley en una entrevista del año 1980 en Nueva York una clásica entrevista de Marley We're coming in, coming in, coming in, coming in, coming in Coming in Coming in from the cold It's you, it's you, it's you I'm talking to Lamentablemente sí Hace muy poquitos días nos dejó el señor Peter Anthony Morgan o más conocido como Peta Morgan de Morgan Heritage con tan solo 46 años Gente hay que cuidarse porque la vida es muy corta así que dejamos nuestras condolencias a su familia A ver que más tenemos separados para ustedes Y si una noticia nacional La señora o señorita Miss Bolivia Acaba de anunciarnos que el 6 de marzo va a salir su nuevo álbum Bestia Vamos a meternos un poquitito en nuestro feed ¿no? Para enterarnos de algunas cositas Como por ejemplo este hermoso sorteo que tenemos del nuevo vinilo de Pablo Molina Para celebrar la vida y obra de este gran artista Ruticali Movement Records Ha desenterrado 10 temas originales y 2 dabs grabados por el artista argentino en 2014 Para participar del sorteo tenés que darle like a Pelagatos y a Pablo Molina OK Y participás del sorteo que será anunciado el 4 del 3 del 24 No te lo podés perder Hay un montón de cosas Green Valley pasó por Argentina Métanse en nuestro Instagram Y entérense de todo lo que pasa en la movida del reggae nacional e internacional Y seguimos con mucho más Somos Pelagatos Gracias Pela Alta Data como siempre Arroba Pelagatos Reggae es nuestro Instagram Ahí nos pueden escribir, hacer consultas, participar activamente, darle me gusta, darle seguir Lo que quieran Pasa mucho a través del Instagram Pero no pasa todo ¿eh? También estamos en Youtube, en Facebook, en TikTok, en Twitter Y en cada una tratamos de hacer algo un poquito diferente Ahora nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires Pero recibimos a una banda que se llama Raíces Ya la hemos visto aquí varias veces Banda que nos encanta Y que está formada por venezolanos radicados en Argentina En esta ocasión nos presentan una de sus canciones más representativas Mejor que ayer Que forma parte de su último disco lanzado del año pasado Que se llama Volveré a Encenderte Y fue producido por Goy Ogalde El cantante de Caramelo Santo Y así es esta canción que les dejo ahora para ustedes Mejor que ayer Aquí en Somos Pelagatos Y así es esta canción que se llama Raíces En la soledad de mi habitación En la soledad de mi habitación Te digo Te digo Hoy Hoy Me levanto con más armonía Con las ganas de tenerte un día De sentirte solo una vez más Una vez más puedo yo sentirte desde mi habitación Corazón Corazón No es que tenga razón Pero es verdad esta canción Hoy 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 Puedo decir que estoy mejor 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 Que ayer Sube la energía Sube la energía Es Sube la energía Es Es Mejor 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 Tu Sube la energía Sube la energía Sube la energía Sube la energía Unguung Puedo decir que estoy mejor Mejor que ayer Uh, puedo decir que estoy mejor Mejor que ayer Puedo decir que estoy mejor Mejor que ayer Puedo estar sin ti, quiero estar sin ti Mi vida es de a mí con la ayer Quiero, 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 quiero Puedo estar sin ti, mi amor Disfrutábamos de Mejor que ayer Canción del último disco de Raíces Banda que viene haciendo ruido acá en la capital De la República Argentina Puedo estar sin ti, mi amor People know Bob Marley's music Everywhere, all around the world But Bob was more than just a musician This movie brings to the world A Bob Marley that not a lot of people know From the day I born I never know so much struggle We tell the story of Bob's life His music And his connection with the people It was a tremendous honor to help share Bob's story To have the backing of the family It was really a blessing All the family is glad to be part of this You tell different sides of Bob Everybody here know the culture, know the vibe It's a very communal endeavor One love, one heart, one destiny My father was a messenger of peace and love Reggae is a people music People coming together At that time Jamaica was a war zone Between two political sides And so Bob's message became the answer To violence and strife You can't separate the music and the message And what is the message? Peace Right now, the world really need a love That's in the music Bob is such a unifying figure And he's creating a revolution of love Reggae music comes to unify the people When we audition and I saw Kingsley He was just in a different level He represent my father very well And it was not just Bob the legend Or Bob the artist Or Bob the singer But the human side and the emotional side My life is not important to me My life is for people The process of trying to get to know Bob And trying to convey the magnetism of his charisma It's been life changing for sure No guns can stop this message I want a word to change And that time is not Women of your people Disfrutamos de uno de los trailers del peliculón De Bob Marley, One Love Les dejo acá una opinión y crítica sobre la película Donde me explayo al respecto Y los invito y les recomiendo que no se duerman Que la vean otra vez Pelagatos Es media partner oficial de Bob Marley, One Love Y con eso nos vamos a la gati cueva del pelado Carlucho Porque tiene toda la información del reggae nacional e internacional en pelagatos.com.ar Adelante pelafotos Nos metemos de lleno en la web Y nos vamos a las noticias La primera que nos aparece es que Drake Marley vuelve a presentarse en Buenos Aires Donde se presentará en el Movistar Arena Otros que vuelven a la Argentina Son ellos los Cultura Profética El grupo de reggae más importante de Latinoamérica Con casi tres décadas de historia Se reencontrará con el público argentino En el marco de su gira internacional Por más El viernes 24 de mayo También en el Movistar Arena Oh, miren esta Qué lindo tema, eh No lo había visto No lo había escuchado Pero el señor Kingo Roots Ex cantante de Gonguana Una de las voces de Gonguana Y creador de Mi Princesa Ha reversionado junto a Alex El cantante Alexandre Carlos Cantante de Nati Roots Han reversionado en portugués El clásico de Gonguana Mi Princesa Ya está disponible en todas las plataformas musicales Pueden meterse a escucharlo Pero ahora Vamos a meternos en un repasito general Por nuestra web Nos metemos de lleno Y ahí tienen el combo fumeta Indispensables para todo aquel Que se precie de un reguero argentino Tener su gorrita Con los colores de panafricanismo Esta que está aquí Su Pikachu Y su matecito Las noticias Pueden ver las noticias Que les conté Y muchas más Pueden visitar la tienda de Pelagatos Y comprarse algunas de estas locuras hermosas O regalar Bueno, señoras y señores Este fue un repaso De nuestro portal web Que es www.pelagatos.com.ar Seguimos con muchas más noticias Y volvemos a estudios Con vos negritos Ahora sacamos los archivos Mystical Le sacamos el polvo Y vamos a disfrutar De Sergio Colombo Junto a su hijo Baltasar Colombo Presentándolo En el Centro Cultural San Isidro Esto fue un 23 de febrero Del año 2019 Así que Archivos Mystical Sergio Colombo Junto a su hijo Baltasar Colombo Bueno La canción también grabó El disco nuevo Todas las trompetas de ese disco ¿Ah? Silencio Bueno Él grabó todas las trompetas Y entre las trompetas que grabó Y los temas que grabó Es este que se viene ahora Que a mí también me gusta muchísimo Y dice No Todo lo que no puedo postre de mi corazón mujer Te juro que no miedo Tengo lo mejor que me aceré Siempre trato de reforzarte Por Colombia Vamos llegando al final de este programa En la conducción, el Negro Álvarez en la producción Fer Sarsa en las noticias El Pela Fotos en la edición y archivos mixtical Mighty Roots Ya saben ustedes, estamos Si nos quieren buscar en redes están los links aquí abajo Programón lleno de reggae music Y así vamos a terminar Así que ahora nos vamos para Portmore, Jamaica Ahí nos va a estar esperando Marlon Iceworth También conocido como Mr. Bertus Así que cerramos el programa con Mr. Bertus Fit Little Lion Sound Haciendo My Foundation Y con esto me despido Hasta la próxima amigos, gracias por estar ahí Y nos vemos I'll never diss my reggae roots My foundation Yeah Reggae solid as a rock So it always stays strong The sensation from the music Brings firm meditation Yeah Generation from all nations The world goes on Reggae music Brings the real vibration Spreading the message To the nation Music is a mission Not a competition So we no need no segregation Revelation is a muscle Tell Satan The Vipers The Pythons No Wasteman So don't stop the show Or try flock to flow Or try flock to flow Kajami praise alone And stay strong I'll never diss my reggae roots Not foundation Yeah Reggae solid as a rock So it always stays strong The sensation from the music Ring firm meditation Yeah Generation from all nations When the world goes on The interview and ask us question About racism Aye man Only deal with straight living I hate It is him Cause love birth with him Cause his system design Fah draw out the youth Fah go prison But when dem listen Reggae music All it do Is make dem ting Or try fah sing And make redeems And hail the king The conquering lion Of the tribe Of Judah Praise to him Birth to step on the microphone Some conscious words A fling And ten I'll never diss my reggae roots Not foundation Yeah Reggae solid as a rock So it always stays strong The sensation from the music Ring firm meditation Yeah Generation from all nations And the world goes on The world goes on Ice the banner For all great reggae icons Pa mi back no viper Coulda never write man Mi reggae tradition It makes me a wise man Where to talk Come here to the earth To iron Now you can rely on Reggae music lifts Through all generation We come here So we fight the revolution No disturbance I need my meditation Chod into the mountain Vi gain some inspiration I'll never diss my reggae roots Nor foundation Reggae solid as a rock So it always stays strong The sensation from the music Ring firm meditation Generation from all nations The world goes on Ay Sonido positivo Pelagatos